...heredada a esta administración. De ser aprobada, con esta acción, se pagará el 90% de la deuda bancaria que se encontró al inicio de esta administración. Con ello, tendremos el flujo de recursos que nos permitirá tener una mejor estabilidad económica y financiera y con ello podremos atender los compromisos que tiene el gobierno con mayor celeridad. Se logra un fuerte impulso para dinamizar la economía en Veracruz. Se agiliza el pago a proveedores y contratistas y se podrán realizar más obras productivas para atender a los sectores más necesitados de la población, especialmente donde hay condiciones de mayor vulnerabilidad y pobreza. Vamos a liberar las participaciones federales que actualmente se encuentran comprometidas para el pago de la deuda pública estatal. Lo vamos a hacer aprovechando nuestras fortalezas económicas y financieras. Vamos a destinar los ingresos de tres fondos, dos federales y uno estatal, para pagar el 90% de la deuda pública bancaria heredada a esta administración. Los fondos federales son, primero, el 25% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, FAFEF. Segundo, el 25% del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, FAIS. Y tercero, los ingresos del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal. Esta medida no significa más deuda para los veracruzanos y nos permitirá, al contrario, liberar participaciones federales que tenemos en estos momentos comprometidas para el pago del servicio de la deuda pública. Serán liberados tres mil millones de pesos anuales. Con esto, logramos el equilibrio de los ingresos al tener más recursos a través de nuestras participaciones federales. Además, nos permitirá el fortalecimiento de la economía para dinamizar el calendario de pagos a acreedores, proveedores y contratistas. Mismos que con los ingresos que el día de hoy llegan al Estado, se ve limitado. Es importante señalar que estos flujos nos permitirán atender con mayor desahogo los subsidios en áreas tan importantes como la Universidad Veracruzana y el Instituto de Pensiones del Estado. En resumen, estaremos pagando la deuda pública heredada a esta Administración con nuestros activos y logrando con ello tener mayores ingresos para el Estado.